Bar, la esquina del deporte, el sitio donde el fútbol se vive con pasión. Todos los partidos, ligas nacionales e internacionales, acompañados con el mejor ambiente futbolero. Bar, la esquina del deporte, pantalla gigante, licores nacionales y extranjeros. Bar, la esquina del deporte, visítanos en la carrera 12 con calle 19 esquina, en Granada Meta, Bar, la esquina del deporte.